Sé que tú eres ajena, pero hoy nadie nos frena Hace tiempo que quiero contigo, dejemos que juegue el destino Noche de luna llena, al tiempo todo llega Nos vamos sin dejar testigos Tú dime más que yo te sigo Ese culito pa' mí que va al gym Ponle stop a ese que te hizo sufrir Si tú quieres yo, por ti me monto en un ring Y en TikTok te lo puedo presumir, ma Ese culito pa' mí que va al gym Ponle stop a ese que te hizo sufrir Si tú quieres yo, por ti me monto en un ring Y en TikTok te lo puedo presumir, ma Tengo listo el equipaje Vamos pa' una vuelta pa' que te relajes La noche se presta pa' hacer maldades No tenemos chances de ser normales Que el de semana que hoy no te va a ver Y si se molesta mejor apague el cel Que hoy no vamos pa' el hotel Ya tomo escena de 50 sombras de grey Pide más que yo me atrevo Quiero darte de nuevo Quiero darte de nuevo Demos puerta al deseo Deja que fluya otra vez Ese culito pa' mí que va al gym Ponle stop a ese que te hizo sufrir Si tú quieres yo, por ti me monto en un ring Y en TikTok te lo puedo presumir, ma Y en TikTok te lo puedo presumir, ma Ese culito pa' mí que va al gym Que lo ha dejado por otro que a ti te aporta Nunca se equivoca Quiero darte el que conoce todas tus partes Un pibe distinto que sabe cómo hacer pa' encontrarte Ese culito pa' mí que va al gym Ponle stop a ese que te hizo sufrir Si tú quieres yo, por ti me monto en un ring Y en TikTok te lo puedo presumir, ma No, no, no Y eno Y en voilà Gracias por ver el video.